Ana María, tienes una niña de 10 años, la gran Micaela, quien ya se ha presentado en tus redes sociales y me parece lindísimo cómo has tenido la oportunidad también de mostrarte como mamá en este medio tan fuerte, tan difícil como son las redes en esta gestión. ¿Pero cómo eras tú a los 10 años? Hombre, esa pregunta no me la esperaba, me van a preguntar las redes, Micaela acaba de cumplir 10, pero ¿recuerdas esos 10 años Ana María Simón? Sí me acuerdo, estaba en Maracaibo todavía, yo estuve en Maracaibo hasta los 12 y yo tuve una infancia muy feliz, debo reconocerlo, yo tuve una infancia con mi mamá, mi papá, ellos peleaban mucho y por eso se divorciaron a los 12, pero yo era feliz porque yo no me enteraba, ellos fueron muy inteligentes en ese sentido, yo me enteré del divorcio de ellos casi que el día antes, yo, ah, en serio, pero ustedes no estaban bien, fue una cosa muy sorprendente, pero que se llevó bien, o sea, a pesar de que la ruptura en su momento fue fregada, luego, bueno, ellos trataron de enmendar el capote de algunas metidas de pata en el camino, pero ese no es el punto, el punto es que a los 10, yo estaba en Maracaibo, en el Colegio Bellas Artes, haciendo ballet, chale pichón, mi mamá estaba clarísima de dónde meterme con esta, con esta afición no mía, haciendo ballet, no hombre, estudiando teatro, porque ya eso sí lo tenía claro, y chiquita, o sea, con una infancia tranquila, en ese colegio que era muy, muy chévere, yo trato de dejarle fotos a Micaela en su cabeza de momentos chéveres, de viajes chéveres, Micaela a los 6 años me dijo después de la fiesta de Moana, que fue una fiesta matrimoniosa, y ese día, después de la piñata, ella abriendo sus regalos, contenta, me dijo, mamá, yo no quiero más fiestas, y yo, ay Dios mío, qué trauma le habré creado a esta niña, no, yo ahora cuando, de 7 en adelante, yo quiero viajar, porque claro, ella me veía mucho viajando a mí con la gira, con cualquier cosa de trabajo, lo que fuera, y yo le decía, hija, la mejor inversión que tú puedes hacer en tu vida son dos cosas, viajar y comprar apartamentos, esas son las dos cosas en las que tú tienes que invertir, porque todo te va a dejar cosas buenas, entonces claro, ahora cuando viajamos, y gracias a Dios, como estamos de este lado del continente ahora, podemos antiguar a París, 30 euros, Exactamente, te vas en tren, te vas en un pasaje, aquí, como te digo, exacto, un ida y vuelta, 70, lo que sea. Es que la austeridad con la que uno vive acá, que además es una austeridad que uno decide, ¿sabes? O sea, uno puede vivir muy bien en Europa, con mucho menos de lo que vivía, que cuesta mucho más hacer ese dinero, es verdad, pero que sin duda puedes vivir de otra manera, desde otro lugar, y no desde la ostentación, sino desde el disfrute real y verdadero, o sea, yo no quiero ostentar, yo quiero vivir, ¿sabes? Yo quiero vivir con lo que tengo, que sea mucho o poco, a mí no me importa, es lo que yo quiero tener y lo que yo puedo tener, y un poco ha sido eso con Mika, ¿no? O sea, con Mika he tratado de que ella vea que la vida es esto, caminar, viajar. En ese espíritu de niña en Maracaibo, es Ana Guerrera, es Ana Valiente, ¿dónde está hoy día? Está aquí, adentro, es que no tengo otra opción, o sea, es que yo creo que quienes emigramos solas con nuestros hijos no tenemos otra opción, por más que haya apoyo del padre, por más que el padre, en el caso de Mika, su papá está muy presente, somos las dos aquí, ¿sabes? Entonces, ¿cómo te echas tú a morir? ¿A qué hora? O sea, ¿cuándo le digo yo a Mika, Mika, prepárate el desayuno? Sí, ella se lo puede preparar, pero tú lo sabes, tú eres madre de dos y además tú tienes un hijo de la edad de Mika, que se llevan una semana, descubrimos ahorita, parimos al mismo tiempo. No hay tiempo para echarse a perder. ¿En qué momento te deprime? ¿Qué ojo? Que sí pasa. Que sí pasa y que Mika me seca las lágrimas muchas veces y Mika se preocupa cuando me veo llorando porque uno llora y uno se deprime y uno tiene fracasos. Desde que yo llegué a Madrid no ha sido todo color de rosa, o sea, yo tuve unas grandes y serias equivocaciones recién llegadas, acá también de malas sociedades, de mala escogencia de con quién me acompañaba y eso me costó sangre, sudor, lágrimas y billetes, ¿sabes? Y esos son errores de los cuales yo aprendí muchísimo y Mika estuvo ahí conmigo así, mamá. Entonces venía, me abrazaba, o sea, ella entiende que la vida no es todo tralala y es lo que yo creo que uno como mamá tiene el deber de enseñarles, ¿no, hija? O sea, y tu mamá no es superwoman, o sea, tu mamá se va a derrumbar en algún momento y ven y abrázame ya y vemos juntas algo y ella cuando me pongo triste me busca videos de perros que se caen o de gente que se... No, no, ¿para qué te rías? Y se pone a hacerme reír. ¿Son un tándem? Somos equipo, yo siempre le digo, somos el mejor equipo que puedo tener hoy y yo que estaba tan negada a ser madre. O sea, yo le agradezco tanto haber cambiado de opinión porque que te manden una niña como Mikaela, la vida es un regalo. Es que yo recuerdo haberte visto en el escenario en De Pura Madre Team Madrid y lo comentabas, que fue un switch, que fue un día, yo quiero ser madre porque tú estabas negada, tú no querías. En eso yo creo que eras muy española. En eso era muy española. O sea, sin saberlo, porque aquí se planta en la maternidad cuando ya se cumplen ciertos objetivos y no es a veces prioridad en las mujeres. A mí me han dicho las mujeres españolas una frase que me la han repetido dos o tres que uno como latina no, le pasaba por la cabeza si uno a los 25 años se sentía solterona si no se había casado. O sea, échale pichón en la mentalidad. O sea, me dicen, cuando yo les pregunto, no, que a ver, que yo jamás pregunto eso de forma incisiva, ni, ¿y cuándo vas a tener hijos? Pero a veces les pregunto a mis amigas de 40, de 42 incluso, les digo, ¿y tienes planes de chamo? Me dicen, cuando tenga pasta, dinero, ¿sabes? Entonces, aquí hay otra conciencia de la maternidad. La maternidad llega cuando se puede, no cuando Dios te lo regala y tal, porque Dios está ocupado haciendo otras cosas. Sí, en temas sociales y económicos, de hecho, hay un gran problema por las pensiones, se están poniéndole el ojo bueno a los latinos porque saben que son los que pueden tener ahora más hijos, mejorar la tasa de densidad, todo eso. Pero ahora bien, para ti, ¿cómo ves el mundo hoy día con la pandemia, con problemas de feminismo? Además, también con el lado bueno del empoderamiento de la mujer, ¿cómo te ves tú y cómo te ves con Micaela en esas aguas? Tú sabes que para mí ser mujer nunca ha sido un hándicap, nunca lo he visto como un hándicap, quizás he tenido suerte, lo reconozco porque sé que no es el caso de todas y lamentablemente no es el caso de todas. Pero yo, todo este tema del feminismo lo tomo con cuidado, porque yo no entiendo cuando las mujeres muy feministas dicen, las mujeres muy feministas inteligentes dicen, nosotros estamos luchando por una integración. Lo que pasa es que cuando tú hablas de feminismo, yo, conceptualmente hablando, feminismo y machismo, el machismo tiene una connotación negativa. Entonces, eso es complicado ya partiendo del concepto en sí, de la palabra en sí. Entonces, claro, eventualmente yo digo, ¿por qué llamarlo feminismo? ¿Sabes? Porque pareciera que estamos diciendo que nosotros podemos fregar a los hombres y tal. Yo sé que estoy diciendo algo que es exactamente lo opuesto a lo que es el verdadero feminismo. El verdadero feminismo procura la igualdad, el verdadero feminismo que te pague igual, todo eso. Que tengas condiciones, eso, las mismas oportunidades de trabajo, de vida. Pero es como el marketing hoy, el marketing a lo mejor no está tan bien hecho, el marketing debió ir por otro lugar, ¿sabes? Porque si yo le digo a un hombre machista, yo soy feminista, yo te estoy diciendo, yo soy lo opuesto a ti y yo quiero luchar en tu contra, cuando en realidad lo que queremos es aliarnos. Exactamente. ¿Sabes? Lo que queremos es crear eso, igualdad, queremos entender que somos, que podemos hacer las mismas cosas, que queremos ganar lo mismo, que debemos ganar lo mismo, ¿sabes? Espérate, España no es un país particularmente feminista, es bastante machista, ¿sabes? Desde todo punto de vista de los medios de comunicación, desde la calle, desde la violencia de género. Desde la violencia de género. Entonces yo creo que no ha habido un error en cuanto a lo que se quiere, ha habido un error de marketing, de cómo se ha marketeado el decir, somos feministas, ya va. Que es ser feminista, porque es que hay que explicar mucho, y lo que hay que explicar mucho no se está vendiendo bien. Es mi opinión como comunicadora, como feminista que soy, porque lo soy, pero no comulgo con ese... Sí, como a la vez de feminista, porque esa es como la casilla en la que debes posicionarte en la búsqueda de esa integración, de la igualdad. Porque no estamos hablando de que es ser superior al hombre, ni de nada, ni cuotas de poder, que en una empresa tiene que haber a juro cinco mujeres y cinco hombres para que haya... No, 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 es meritocracia, es talento, es una cantidad de valores que deben tomarse en cuenta, no por ser mujer, hombre. Y otra cosa que hay que tener mucho cuidado con las nuevas generaciones, y yo se lo digo mucho a Micaela, y esas mujeres que tienen ese discurso tan... Sesgado. Sesgado, tan violento, hay que tener cuidado, porque no todos los hombres son machistas, no todos los hombres son malos, así como no todas las mujeres son buenas, ni son tal, ni son santas. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque las nuevas generaciones no pueden pensar de niñas, quiero decir, que los hombres son una porquería, ¿sabes? Que hay que tener cuidado con todos los hombres, ¿qué tal? Hay que tener cuidado con la humanidad, hay que tener cuidado de la gente en general, porque hay gente buena y gente mala, así de simple. O sea, no vengamos aquí con que en estadística es obvio y es evidente que ha habido un maltrato hacia la mujer muy por encima de lo que puede haber sido el maltrato de una mujer hacia un hombre, eso no cabe la menor duda. Pero es que vuelvo a lo mismo, es cómo se da el discurso, es desde qué lugar yo le hablo a mi hija y le digo, no te dejes pisotear, ten cuidado cuando salgas sola. O sea, es un tema de que creo que eventualmente hay que explicar mucho algo que debería ser muy obvio y debería ser muy sencillo, que es que tenemos que tener los mismos derechos y los mismos deberes. That's it.